de la colonia Villanueva, la cual contará con 196 puestos y un amplio parqueo para vehículos y camiones. Daniela. Modernidad y amplio parqueo garantiza la obra de construcción en la Feria del Agricultor de Villanueva, la cual contará con 196 puestos, invirtiéndose alrededor de 34 millones de lempiras. Este proyecto tiene un avance actualmente de un 65% según el alcalde Jorge Aldana. Usted con esto le permite tanto al productor que tenga la capacidad de traer su producto fresco, traerlo a los mercados y venderlo, y también al usuario que venga a comprar productos de calidad, fresco, a precios económicos, que es importante también. Estamos invirtiéndonos solamente en este mercado. Aquí está esta obra, el Mercado Villanueva, que ya está, usted lo ve, un 65% de su ejecución. Venimos a supervisar los trabajos, la calidad de la obra, para garantizar que la obra sea beneficio para todos y para todas. Es decir que la inversión en mercados para mí es fundamental. La visión de ciudad que tenemos no significa solamente invertir en calles y puentes, que eso está bien, pero hay que invertir también en la gente, en obras que traigan beneficio a la población. Aquí hay un beneficio directo, no solamente para el locatario, sino también para toda la zona alrededor que viene de compras a este lugar. Estamos asegurando parqueo, los locales, todos con sus condiciones integrales para que puedan hacer el mejor de los trabajos. Y haciendo el parqueo, también vamos a mejorar la movilidad externa. Recuerda que aquí la gente se parqueaba en la calle para bajar al mercado. Vamos a generar una mejora integral en esta zona del Mercado Villanueva. Este nuevo diseño del Mercado de Villanueva se distribuirá en locales de frutas y verduras, carnes y mariscos, abarrotería, lácteos y según otros productos que vendan. El estacionamiento tendrá espacio para más de 70 vehículos y alrededor de 8 camiones, lo que hará frente a diversas necesidades. La adquisición de estos locales será bajo un censo, así lo aseguran locatarios. Estamos trabajando bajo un censo, una planificación conforme al terreno, porque usted, como lo visitaba antes, el problema grande era el estacionamiento, donde teníamos problemas con la gente de tránsito, donde no los perdonaban, a veces nos mordían los consumidores, o sea, que les sacaban multa o les pedían dinero o algo así. Pasamos unas cosas muy difíciles y tenemos que agradecer al nuestro señor alcalde, y como usted dice, aquí estamos los que estamos y somos los que somos, y aquí si yo muero, pues va mi hijo, y si mi hijo muere, va el nieto, y así es una cadena. O sea, que este fue el convenio que hicieron las autoridades desde que se fundó la feria, cuando se donó el terreno, prohibido venderlo, prohibido traspasarlo a terceras personas, es como un patrimonio familiar. Para otros locatarios, este proyecto se convierte en un patrimonio donde solo tendrán que invertir su tiempo. Se han asignado, digamos, de conformidad, por ejemplo, las frutas y las verduras, los vegetales, la cocina, la chinería, así va a ser la manera como se le va a entregar a cada locatario de este mercado. ¿Hay un costo para ustedes aquí? Nada, pero ni un centavo, que es lo más agradecido que estamos, pero ni lo que es un centavo. No sé si usted conoció antes, pero aquí estamos bien feos, digamos, cuando llovía, nos caía la lluvia, y al cliente también, porque no había ni canales para que se protegieran de la lluvia. Y hoy con esto, pues, yo siempre tuve la fe que esta iba a ser la feria líder en la ciudad capital y en todo el país, porque es novedoso esto. Una vez finalizada esta obra de construcción, se espera ampliar el funcionamiento de la Feria de Villanueva. Las autoridades municipales han destinado más de 150 millones de lempiras para invertir en los mercados municipales, por lo que continuarán los proyectos de reconstrucción en dos mercados más. Con imágenes de Alan Godoy, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía. Gracias, Daniela. Y desde el departamento de la capital de Honduras, Francisco Morazán, vamos a irnos hasta el occidente con la compañera Adriana Oliva. Y es que los profesionales del derecho realizan una reunión en Gracias Lempira, previo a las elecciones en el Colegio de Abogados. Adriana conversa justamente con el...